La fe por la cual vivo. Un libro de texto para toda la humanidad. 4 de enero. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.21 Dios encomendó la preparación de su palabra inspirada a hombres finitos. Esta palabra ordenada en libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es el guía para los habitantes del mundo caído. Y por el estudio y obediencia de sus enseñanzas, ni una sola alma perderá su camino al cielo. La Biblia nos muestra a Dios autor de ella, y sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas en palabras humanas, y es que el Ser Supremo e Infinito ha iluminado con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les ha dado sueños y visiones, les ha mostrado símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, han revestido el pensamiento divino con palabras humanas. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 8. La Biblia perfecta, como en su sencillez, no corresponde a las grandes ideas de Dios, porque las ideas infinitas no pueden ser expresadas perfectamente por medio del instrumento finito del pensamiento. Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiado en todo tiempo. Él dio su palabra a los hombres como una revelación de Él mismo. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y vid, página 78. Dios les bendiga.